Gracias mi amor, ayúdenme papi, agárrala, agárrala la caja La lastimaste, a ver, a ver tu manita dame, te tallo Con el tubo yo creo Hay que ir viendo lo de la pañalera, que es lo que me voy a llevar Mi maleta, mi maleta Sí, los pañalitos, la ropa Las toallas No se me tiene que olvidar la seguranza ¿Qué más, qué más? A ver Ay, Chely Aquí está mi amor, la llanta Tú ponle esa llanta, mi amor Métela ahí, mamá, métela ahí Pues así le hiciste, wow Mi vida, esta no va a caber en la cajuela Vamos a tener que hacer una prueba Ajá, ábrelo Yo salte todo el abrigo y hay un zíper A ver, ¿para qué es el zíper? Para mí no 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 Esa es esta, Katie Esta, mira No Pero el zíper está justo aquí Por esa, a ver, ábrelo ¿Esta? No, esa es para la sombrita ¿Qué hiciste? Ah, me veía Katie A ver, no, ella no puede, mi amor Se miraba ¿Es ese? ¿Sí? A ver Esto es increíble Vamos a tener que armar todo A ver A ver, sí, porque no trae nada Traía otra parte, yo la vi ¿Estás emocionado porque te estás armando la esa o porque te gusta armar cosas? ¿Ese? 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 Cuando está más chiquita Que venía aparte en la bolsita Trae la bolsita A ver, quiero ver cómo se hace Que dijo que se hace como la ¿O que se hace la cine? A ver Oh, mira, ese se hace así Ah, pero déjame tener de armarle esto, mira Ok Un ratito y quiero comprar lo que me falta para la maleta Y te faltan los pañales, las wipeys Ajá Donde la vamos a bañar Bueno La pomada para cuando se rocea Ajá La pomita Sus zapatos Su ropa ¿Sapatos? No ¿Su peine? Sí, su peine ¿Este? 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 Este, para mí Mi bata ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Y los papeles? Los papeles, sí Este, ya, pues yo creo que eso es lo único que tengo que llevar, ¿no? También Ah, mi maquillaje Todo lo que tú Ajá Mi cepillo de dientes ¿Es ok? No, sí, ya tengo que hacer mi maleta Este, los biberones No he comprado los biberones Sí ¿No? ¿No he comprado? No, yo digo que sí A ver, sí ¿Ya está todo así? No, todavía Todavía lo estoy firmando No, este es así El básico es así Se acuesta Mira Así Así Esa nada más como que se lo quitas, ¿no? ¿O qué? No sé, no ¿Cómo se lo vamos a quitar? Tiene que ir bien amarradita ¿Cómo lo hace? No, o sea, obviamente, pues sí Pero ¿Sí está bien acolchonadita? Sí Sí, está acolchonada Ok, eso yo vi que se levanta Y este nada más lo tuviste aquí Mira Y este Mira Mira Tú también tuviste tu cabela bonita Pero yo quiero hacernoslo otra vez Este Lo pones aquí, mira A ver Este nada más también le va a durar poquito, ¿verdad? Cuando No es una base negosa grande No, no, no Más Obviamente, pues Es medio básine, ¿no? Porque Ahí la amarras Porque, mira, aquí sus piecitos van a topar aquí Bueno, ya veremos, a ver si Porque va a estar bien chiquita Ese que le llaman Es que no es full básine Es como medio, ¿no? Pero está bonita ¿Y para qué es esta? No, ahí venía una Es para el otro No, no Otro, ese Ese A ver si es para ir Sí, aquí va, mira Aquí está el cierrecito Una semana más Y ya va a estar ahí ¿Qué tal media semana? Media semana, ¿no? Como tres días Una semana Tres días Ay, Keri, no tampoco Ah, tú sí sabes ¿Pero ese para qué? O sea, nada más para que le dé extra sombra, ¿no? Es que no Ese es Espérame, espérame Para que esté más rígido Es para que esté más rígido Para que se haga Si ves como es la No se ve ahí todo Está bien bonita Yo decía que Para la otra ¿Por qué tiene estos aquí? Estos ¿Esto es así? No A ver, mira Alza el Elesi También se le alza el ¿Cuánto? Escondito este Hasta cuando Tenía como unos cuatro Cuatro o tres años Sí Ay, está bien bonita ¿Verdad que sí fue amor a primera vista? Sí, está muy bonita Está muy bonita A ver, otra cosa que le encontró mi esposo Mira, pues Que ponga su cadastita Con sus pañales Si es que no quiere ser la cara Ajá Y mira El escondite secreto Ah, escondite secreto Que ya no va a ser secreto ¡Dios! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah